68 pilotos y más de 600 kilómetros por delante. Es el rally gallego de Rías Baixas, un espectáculo con olor a gasolina y derraces imposibles. Antes de la carrera, la Guardia Civil comprueba que coches y pilotos tienen la documentación en regla. Tenéis la documentación de los vehículos, permisos de conducir de los pilotos. Lo que se intenta con esto es que no se meta aquí ningún vehículo robado, que comprobamos un número de gastadores o que hagan un vehículo con trozos de otros vehículos también. Acaban de pasar las verificaciones técnicas y lo que miran son los aspectos de seguridad del vehículo, miran el sistema de extinción, que las barras estén bien soldadas, que no haya holgura en los asientos. Entre el piloto y el copiloto hay una gran complicidad. Manejan un código de lenguaje especial. 30 bajando derecha a una normal, 30 derecha a una, 80 de fondo a abrirse. Yo soy sus ojos y él lo que me oye por el casco es lo que va a hacer. Si yo me equivoco, es posible que alguien. Minutos antes de comenzar, la Guardia Civil se encarga de situar a los aficionados en lugares seguros. Entre las cintas nada, moveros para allá arriba mejor. Vale, muy bien. Venga. La peor zona en la que podéis estar. Aquí los coches entran muy pegados aquí. Entonces hay que salir de aquí, ¿eh? Venga. Venga, demostrad que soy la mejor afición. Venga. Entre tramo y tramo se intensifican los controles de velocidad. ¿Qué había hecho? El que pediste antes. Pues adelantó, adelantó a mí, mira, el que no tiene. Adelantó a otros coches. Y claro, uno de competición. No, de competición. Familias enteras apuran hasta el último minuto para colocarse. La mayoría de los accidentes se producen por negligencias del público. Ahí estáis mal, ¿eh? Estáis muy mal ahí. Estáis en la escapatoria. Sí, sí, muy mal. Es que un arbolito de eso no aguanta un coche. Poneros más para atrás, por favor. Y vosotros pequeños, que sois pequeños, más todavía. No somos flexibles en ese sentido, ¿no? A la que vemos a un crío, directamente le llamamos la atención al padre. Y normalmente nos apoyamos en la madre, ¿no? La competición ha terminado sin accidentes. Para conseguirlo, más de 800 personas han trabajado en su organización durante todo el año. ramos más para atrás, por favor. ¡Gracias!